La primera mente cuando ella me confía su opción que había besado, que era la escuela. Mi madre, mi madre, me dice que yoarme la atención. y yo nací, y yo nací en el mundo porque básicamente se le vuelve a su y yo nací en el grupo en Perú, en el mundo y yo nací en el mundo y yo nací en el mundo y yo nací en San Pedro y yo nací en el grupo cuarta generación ¿de la tercera o cuarta generación? Cuarta generación yo soy del Islam Yo nací en el mundo se ven 생각andi O sea, si yo nací en el mundo se acerería Si minim Automataje es que me saltaba a mí la sanada pero aquí mismo porque fíjense que se acerc Minecraft sino que no se raro sin más que se acercaba Hoyer nuncase que les aprendí y aquí en junio, se encarar la gente, porque no se convierte en México, 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 pero no se convierte en la asociación, todo colectivo de diseñadores, todo se convierte en México, entonces, y ahora, nos encuentra en México, porque eso lo vio, para que de ustedes, por lo tanto, que no se convierte en México, Los animales, los animales, los animales juntaban, pero no hay que tener información, no hay información, no hay que llegar ya no llegan, porque no vienen, no llegan No en un país en este país, está siendo un país para no morir, pero no se puede llegar a la izantar. Cuando se despegue, no se queda igual, pero no se quedará más. No se puede llegar a esto. Esto es lo que va a ser parejo laboral con este diálogo. Esto es el día de hoy y todavía viene desde su noche. No, 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 no. Yajá, ahí va.